La Cineteca Nacional y la Sala de Cine Miguel en el Ira presentan Caniba, un film de Verena Parabel y Lucien Castell Taylor. La Cineteca Nacional y la Sala de Cine Miguel. Consulta la cartelera en www.coracid.gov.mx y en Facebook Sala de Cine Miguel en el Ira. Entrada General 30 pesos. El 38 Foro Internacional de Cine.